Un ataque armado contra un retén en las afueras del Cairo ha dejado al menos seis oficiales muertos, según la televisión estatal. Un funcionario de seguridad dijo que dos bombas dejadas por los atacantes habían sido desactivadas. Este ataque se produce horas después de que un grupo de hombres armados abrieran fuego contra un autobús de ejército en el Cairo, matando a un oficial y dejando a otros tres soldados heridos. Los militantes islamistas que se encuentran concentrados en la península del Sinai, cerca de la frontera con Israel, han intensificado sus ataques contra soldados y policías desde el derrocamiento de Mohamed Morsi y la cúpula del Movimiento Hermanos Musulmanes el pasado mes de julio. Se informa que desde entonces han fallecido más de 300 militares.